que onda pandilla de letale games bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de esto que es bioshock y estamos ya en lo que es los talleres buscando deshabilitar o romper o hacer un relajo para que sigamos o podamos seguir avanzando al lanzador químico bien muy bien hay algo que nos parecen desapareciendo botiquín muy bien ok latón qué más hay por acá aquí está la puerta por acá o no sé qué es eso pero bueno no no quiero a ver qué nos dice el señor keyboard tengo una carga de nitrogliterina en mi despacho que servirá como catalizador ahora necesito cuatro cables r34 con revestimiento de plomo para pasar el circuito luego media lata de gel iónico esa es la parte fundamental de la mezcla debería poner el núcleo en modo compensación enviar un montón de energía por la línea y hacer saltar el cortacircuitos de la puerta de ryan en teoría o funciona las mil maravillas o hace volar la mitad de raptur el que no arriesgados ok encuentro el dispositivo de kibur de kibur muy bien estoy acá pues me estás marcando que está aquí y te estoy señalando que es este y me dice que no está listo entonces que quieres que haga construir ya le estoy dando construir no tienes los componentes necesarios en la lista a ver hay una lista por aquí no tienes los componentes y a donde saco la lista en tu diario ok mi diario a diario esta es diario y está el diario quiero desaparecer tienes que que ya no puedas entonces como fode es ok ay ay no molestes pinche gente loca no mancha no le bajo nada no tengo perdigón no tengo esto no tengo nada no tengo nada pues vuela en serio no puedo darle bueno ataquen mis bellas criaturas no manches por qué no le bajo nada a ver cuál es esta esplice escope plomo verdaderamente es un arma de carga eléctrica ok perfecto ¿a por qué no he investigado? según yo si los había investigado pero por qué no habían salido tantos bueno ya ni mal ok ok es hora de investigar los elementos que nos hacen falta ¿qué es lo que no he investigado? no una especie de árbol frutal que tiraba como una peonza y le fría zumo al gazmache de Ryan haciendo que ese cabrón se ahogara pero en realidad no era un árbol cuando lo vi más de cerca era el control del núcleo el carro que suministra energía a los cierres magnéticos de la puerta de Ryan no se puede cortar la energía proviene directamente de las chimeneas volcánicas Ryan siempre tiene corriente supongo que podrías ahogar a ese hijo de perra en ella vaya vaya ya déjame pasar uy uy no está mi poder ¿dónde está mi poder? ¿qué onda? ¿por qué me morí? ¿en serio? no sé por qué morí ok uno de estos ok ¿qué más hace falta? cadáver a ver ¿qué puedo comprar? mejor de salud ¿qué puedo mejorar de salud? y esta ok perfecto ¿qué es esto? podría haber seguido la corriente supongo cumplido entonces ya tenemos el iónico ya había una hija de creyó en el poder y ahora este lugar está acabado y he perdido a mi niña peor que eso es una de cosas así que soy una asesina bueno solamente hay una forma de saberlo vamos a ir escuchando a estos vatos que están en la ciudad me 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 ah sigo diciendo que todos están locos pero en qué otro lugar podríamos su propia avaricia fue lo que los está llevando a la ruina 2 de 4 pero aquí había otro Big Daddy tirado no era imposible construir raptur en el fondo del mar era imposible construirla en ningún otro lugar cuarto de lata esta cámara ok pues vamos pues para acá dejarlo primero y a ver qué más va saliendo los talleres abrete no me jodan 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 uy uy ok dejamos el primer elemento pon el pon ah caray a ver no tiene los componentes necesarios para analizar a ver ah no es ahí es acá dice a ver sobrecarga el núcleo termina la bomba ok consigue esa ya está necesitamos cuatro racimos de cables ok tenemos cuatro racimos de cables esos esos nada más los danos big daddy no la verdad no te quiero matar pero tampoco ya quiero estar aquí no tengo y no tengo un pex toma tómate tu tiempo tómate tu tiempo me chota que sea tan lindo Ah, me choca, me choca, me choca Que sea tan lento el personaje Bueno, vamos a comprar Ay, según ya habíamos salido de un lado donde podíamos comprar Bueno Es lo de menos Ok, bueno, este nos dio dos En serio, nada más le pudiste sacar dos racimos de cables Pues cuánto necesitas, ok, pues Según yo le di pirate automático, no sé por qué no se dio Ah, ah, ah Uno que de vuelta, uno que de vuelta, uno que de vuelta, uno que de vuelta Una que de vuelta Ah Ya valió ¿Por qué hizo eso? Me choca que haga cosas el palito juego Vea cómo está la situación y aún así no le importa Vamos a subir este para acá Mandamos este para acá Mandamos este para acá Mandamos este para acá Mandamos este para acá Esto A ver Vamos a bajar este para acá Este para acá Para acá, para acá, para acá, para acá Este para acá Ah, uno que va a bajar, uno que va a bajar Ah, ya te vi Este para acá Este para acá Y este para acá Y este para acá Y esto Me está jodiendo Deja de molestar, molestar cosas Bueno, aquí estoy ocupado Deja de molestar Que estoy ocupado Ok, amigos Digo, la verdad que yo no quiero hacer esto Pero Ah Dale ¿Por qué se cambia automáticamente al otro? Ah, me choca Me choca Me choca Porque nada más faltaría uno Estas cosas Que nada más se la pasan mintiendo Ah Chocas Ok, vamos a Ah, no Yo no quería comprar este Ok, miren Podemos comprar este Que es lo importante Pero no puedo comprar el de salud Ok Sí, ¿verdad? Lo compré aquí Ah, no, miren Ok, perfecto Vamos, ¿qué más por acá? Es que soy tan predecible Lo es Que tus ríos se toman en sangre ¡Corre! Deja de joder Malita cosa Ah Ok A ver Según yo Hace rato Algo así Pero cometí un error Y no sé qué demonios andaba haciendo Ok Ok Ah, fuck Un segundo Por acá Ahí vi A ver ¿Qué hay aquí? Estas cosas ¿Hay sangre en las calles? Por supuesto ¿Han optado algunos por autodestruirse al recombinarse a lo loco? Es innegable Pero no haré proclamas No dictaré leyes La gran cadena se mueve lentamente Pero con sabiduría ¿Por qué me electrocuto? Es nuestra impaciencia lo que invita al parásito del gran gobierno Y una vez invitado No dejará de alimentarse del cuerpo de la ciudad ¿En serio? ¿Qué más falta? Pues ya no Ok, perfecto Esto es lo que necesitábamos Poder volver a recoger el El virote ¿Por qué me siguen mandando acá? Pues ya no Ah Qué laver Ah Qué latoso Vamos por la muerte 55.810 Me maté a Esplice El matón ¿Qué mil de caucho no valen por lo que estamos haciendo? Frestante Ah Esto también como molestan Ahh Yo ya me voy No molestes Que es eso? Ese no estaba hace rato ¿Por qué me he tratado de engañar? ¿Demonios? ¿En serio? ¿Por qué son así? Me enoja Nuestro juego No recordaba que me estresaras tanto Ven con papito Ay, si les doy a ver Creo que sería más fácil, ¿no? Ay, ay, ay Creo que a partir del capítulo 8 Todos los episodios se van a llamar Muertes al por mayor 1 Muertes al por mayor 2 Muertes al por mayor 3 Y así, y así Ahí está, mire Una muerte más Ok Una máquina expendedora Tú véndeme algo Te voy a ignorar No quiero jugar contigo Pero prefieren tantos enemigos Es lo que no me explico Ay, bueno, ya Como siempre Me gustan un pésimo desempeño yo Yo, 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 yo le paré el taxi Yo, 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 yo le paré el taxi Realmente no sé Qué día Alguien anda por ahí Ok 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 ¿Qué falta entonces? A ver Objetivos con... Ah El activo con una carga de nitroglicería Carbos la tiene a buen recaudo en su despacho Ah En serio En serio Si no me van a empezar a joder estas cosas otra vez Vamos a irnos por acá Sí A lo mejor vámonos por acá Aquí ya hay un poco más de tiempo Vamos Ah, no es cierto Te engañé Vamos por acá Subamos por acá Vamos otra subida Una más Otra más Vuelta Y listo Listo No tengo botiquines ¿Y dónde está la nitroglicerina? Yo no veo nada Hijos chismosos Ah Por eso digo que sí estaba ahí la nitroglicerina Ah Ahí está Ok Ahora sí Necesitamos algo más Ok No jodan No jodan Jodanse 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 Aquí no hay nada Señor Me venden un par de Batiquines Gracias Ah ¿Por qué no es tan Me desespera que sea tan lento? De verdad Yo tampoco Hábil también Nos juntamos Y terminamos Haciendo una basura Todos Ok Avancemos De mini Ya salvamos Ah sí Ya están todas las Little Sisters Salvadas Y en orden Parece que el océano Tiene ganas De recuperar Este rincón De raptun Esto pasó Nada más Empezar la guerra Leí sobre El fuego En los periódicos Adelante Tiene que Puedo averiguar Para ayudar Y ahora ¿Qué onda? ¿A quién me está jodiendo? ¿A quién me está jodiendo? ¿A quién me jode? ¿A quién me jode? ¿A quién me jode? Correctamente Estos planos Puedes canalizar Este flujo de magma Por medio de la válvula De desvío Evaporará toda esa agua En un santiamen Y podrás llegar al núcleo Pero seguro que Ryan Se dará cuenta Te convendría establecer Un perímetro Por si acaso Ok Estoy ocupado No me jodas Estoy ocupado ¿Qué parte de ahí? Estoy ocupado No entienden Eh, eh, eh Ah Ya Puedo continuar Voy a seguir molestando ¿Hay sangre en las calles? Por supuesto ¿Han optado algunos Por autodestruirse Al recombinarse a lo loco? Es innegable Pero no haré proclamas No dictaré leyes ¿Han muerto todos? Eso espero Será mejor dirigirse al núcleo Ok Vayamos a otro piso Ay, ay Que relajo Ok Yomi ¿Qué es esto? Abreviar alarmas No sé ¿Qué es esta? Ah, yo no sé Si lo cambié realmente A lo que nos importa ¿Verdad? Listo ¿Parte del saqueo De mi ciudad? Hazme caso Tu única recompensa Será una apuñalada Por la espalda Ya recibí Golpes Patadas ¿Me abre? Me abre Me abre Ponte eso ¿Me abre? Gracias Dios Menudo rodeo Estás armando Si ya has provocado La sobrecarga del núcleo No te queda más que otra tarea por hacer Vuelve a la puerta de rayas Y activa el cortacircuito Así podrás entrar en su guarida No me jodan Corre, 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 corre No jodas, no jodas No me jodan No me jodan Abrete No me jodan 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 Quítate No me jodan 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 No me molesten, no molesten ¿En serio? ¿Tengo que acabar con esto? ¡Ah! ¡Molestos! ¿Qué molestos son? ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldita cadencia! No la puedo utilizar, perfecto ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ah! ¿Por qué eres tan lento? Y luego yo... ¡Apúrate, apúrate! Listo Tú lento y yo sonso para disparar, pues todo se une para mal, ¿no? Ok Ya está, entonces ¿qué falta? ¿No se dispara esta cosa o no se abre? ¡Ah! ¿Qué falta? Hola ¿Qué es esto? ¿Campo gélido? No, falta no quiero ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y un parásito? Un hombre construye Un parásito pregunta ¿Dónde está mi parte? Un hombre crea Un parásito dice ¿Qué pensarán los vecinos? Un hombre inventa Un parásito dice Cuidado, no vayas a ofender a Dios Se metía mucho con Con ideas Bueno, es que Hasta la utopía tenía esos problemas Ah, y luego Ah, ok Me tengo que hacer quedar Ah Pues ya digo Que me tengo que acercar Y el cortafuegos Y todo eso Ya Tienes que pasar Al final Lo único que importa Soy yo Y lo único que te importa a ti Eres tú Así es nuestra naturaleza Ok Pues nos vamos, pandilla Esto ha sido todo por el episodio Muchísimas gracias Por acompañarme en esta linda aventura Ya vamos a empezar a Pues a buscar a Ryan Según esto Entonces Pues de mi parte es todo Nos vemos en el siguiente episodio Cuídense mucho Bye bye